Hola, ¿qué tal? Estamos en el barrio de Gracia, uno de los barrios más antiguos y más populares. Había sido un pueblo antiguamente y luego ya se anexonó a la ciudad de Barcelona. Esta es la Plaza de la Vila. Ahora, aquello azul de allí es el antiguo ayuntamiento del pueblo, lo que era el pueblo de Gracia. Y esta es una torre que tiene el reloj. Esta es la Plaza de la Vila y ahora de la Vila de Gracia. No os perdáis el final porque hay una sorpresa que poca gente conoce, que es la primera casa que construyó Gaudí, que está aquí en este barrio. Como veis hay muchísimas terrazas en todas las plazas que veréis y por la noche es un barrio predominantemente de juventud, de copas y las fiestas que son en agosto son las más populares de toda Barcelona, aparte de las de la Mercedes, claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!